Veamos esta inauguración en Rusia, las Olimpiadas de Sochi. En ese contexto, el presidente Vladimir Putin se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping. Los mandatarios analizaron logros de ambas economías, hicieron planes estratégicos de cooperación. Actualmente se evalúa el incremento de suministros de petróleo y gas a China, la expansión de oleoductos, la construcción conjunta de una refinería de petróleo. El presidente Putin espera que el intercambio alcance los 100 mil millones de dólares en 2015. Conversaron también sobre la situación en Ucrania y en la península coreana.